Hasta el próximo 14 de julio en el pabellón del Mercadillo Municipal se está disputando el torneo de verano de Fútbol Sala. En total son 12 equipos, 8 en categoría masculina y 4 en categoría femenina. Cada tarde a partir de las 7 y hasta las 9 de la noche en Valsequillo se puede disfrutar de los distintos partidos del torneo que organiza el Club de Fútbol Sala Valsequillo en colaboración con el Ayuntamiento del Municipio y el Cabildo de Gran Canaria.